El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció protección y consideración del gobierno federal a quienes ayuden a la Fiscalía del país a conocer la verdad y el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala de la Independencia en el mes de septiembre del año 2014, durante su mensaje, al encabezar la entrega de becas Bienestar. Para las familias en Guerrero, López Obrador reveló también que gracias a la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, el Estado será el único Estado del país que recibirá el fertilizante gratuito para los productores del campo. Niños reporteros cuestionan. A AMLO por desaparecidos y fuga de cerebros López Obrador, dijo que escogió esta ciudad para iniciar este programa para homenajear a los jóvenes desaparecidos y se comprometió a esclarecer este caso que se ha convertido en una prioridad para su gobierno, no, vamos a dar todas las garantías a quienes ayuden a que entre todos conozcamos la verdad, se abre de nuevo la investigación para que todo aquel que quiera ayudar a que se conozca la verdad va a tener protección y va a ser considerado como lo permiten las leyes porque nos importa mucho saber la verdad y el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, expresó, el mandatario señaló que llegará hasta las últimas consecuencias de este caso porque ya no desea que Iguala siga siendo vinculada, estos hechos horrendos queremos que se limpie e iniciamos conociendo la verdad una etapa nueva. Para Iguala, para Guerrero y para México, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador reconoció que el gobernador de Guerrero, se ha portado muy bien y gestionó ante la Federación la entrega de fertilizante gratuito, por ello será el único estado que tendrá este beneficio para los productores de las siete regiones. Todo lo que debes saber sobre el programa de becas para jóvenes de AMLO, el presidente López Obrador dio inicio al programa de becas Benito Juárez, donde en el área básica se beneficiará a 6,7 millones de estudiantes quienes recibirán 800 pesos mensuales, mientras que en media superior serán 4,1 millones de jóvenes que les llegarán también 1,600 pesos bimestrales y los alumnos de nivel superior serán 300.000 becas de 2,400 pesos mensuales cada uno.